Con otras informaciones en Cable Noticias les contamos que una charla realizada por coachs provenientes desde Santiago realizó a Puerto Central una veintena de trabajadores de la empresa portuaria que era el objeto de mejorar personal y laboralmente, además de corregir y mejorar relaciones y procesos. En uno de los salones del Complejo Brisa del Maipo de Santo Domingo se desarrolló una importante charla para cerca de una veintena de supervisores pertenecientes a la empresa Puerto Central. En la ocasión dos coachs provenientes desde Santiago realizaron diferentes actividades con el fin de optimizar la gestión, cumplir los objetivos de los funcionarios de la empresa portuaria, además de facilitar los procesos para mejorar los resultados tanto dentro como fuera del trabajo. Consuelo Canaves, gerente general de Muellaje Central, entregó más detalles de esta actividad que constantemente realiza la empresa con los trabajadores con el objetivo de integrarlos y ayudarlos en mejorar en sus labores. Principalmente hoy día estamos con el grupo de supervisores, supervisores tanto de nave como de muelle, a quienes les estamos entregando un curso que va en la línea del empoderamiento, que tiene que ver con el liderazgo que ellos tienen que tener en la faena, de qué manera ellos cumplen sus responsabilidades y pueden, a través de las habilidades de liderazgo, el convencimiento, la comunicación efectiva, lograr que sus equipos de trabajo obtengan los resultados. Balance positivo de esta actividad realizaron los trabajadores de Puerto Central, quienes agradecieron esta instancia para así mejorar tanto personal como laboralmente. Ha sido estupendo, la capacitación nos da a entender cómo poder llevar a cabo esta enseñanza que nos dan con respecto a la parte laboral y, bueno, y también nos sirve la parte personal, porque hay cosas que de repente uno las ve, como estaban diciendo en el curso recién, con diferentes ojos. O sea, de repente tú miras algo y no es lo mismo lo que están todos mirando, es una cosa que es habitual, entonces hay que mirarlo con otras perspectivas. Importante actividad desarrollada por Puerto Central con sus trabajadores, quienes resaltaron el compromiso mutuo con la empresa portuaria. Gracias.